¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en Ayutla de los Libres Guerrero y en esta ocasión venimos a disfrutar la gastronomía de aquí de Ayutlo. Saludos y acompáñenos. Bueno, estamos sobre el bulevar principal y en esta ocasión vamos a dirigirnos a un lugar donde nos recomendaron comer el rico relleno de marrano, relleno de puerco, que también por acá es muy tradicional, lleva ya muchos años de hacerse. Entonces vamos a dirigirnos a un lugar que nos han recomendado, que es con el señor Santos. Vamos a preguntar por dónde vive porque la verdad la única referencia que nos dieron es de que vive en el barrio de La Villa. Estamos ahorita por la avenida Plan de Ayutla. Como es domingo pues se encuentra un poquito concurrida. Vamos a ver, aquí dice La Villa Derecho. Ok? Ok? ¿C Options a观? Amigo, ¿no sabes dónde vive Santos? A siete casas. En una casa de dos pesos al lado está el... Mira, para que te vayas más fácil, hay una reja negra al lado de su casa de esta chaparrita. Ahora le sale, gracias. Para que no vayas por nadie, no hay una única reja que hay ahí. Bueno, ya nos dieron aquí una buena referencia. Creo que nos iba para no perdernos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si aquí venden el rico relleno de puerco. Buenos días. Buenos días. ¿Aquí venden el relleno? Sí, sí hay relleno fácil. Gracias. Vamos a pasarlo. Hola, ¿cómo están? Comiendo su platanito, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Estamos llegando aquí a la casa donde nos comentaron que venden un rico relleno. Relleno de puerco estilo Ayutla, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Nos recomendaron aquí con ustedes para venir a probar el rico relleno. ¿Sí? Estamos con Don Santos, ¿verdad? Sí, Don Santos. ¿Y usted es su esposa? Sí. ¿Cuál es su nombre? Dioemana Mamayo. Eso mero. Por lo general nos dicen que el relleno se hace, se coza en un horno, ¿no? Un horno de barro. Un horno de barro. Tiene que ser un horno de barro. Exactamente. Es este. ¿Podemos pasar a verlo? Pásalo. Gracias. Miren, aquí está. Vamos a tomar aquí una imagen. Por favor, para verlo. Miren, nada más. Van ahorita a sacar este relleno calientito. Caliente y dorado. Y doradito, ¿verdad? Porque así debe de ser un buen relleno guerrerense. Aquí el relleno de Ayutla, pues es uno de los más sabrosos de la costa chica. Ya llevan muchos años de tradición. Vamos a tomar un acercamiento para que vean y escuchen también, porque se escucha cómo está crujiendo ahí el rico rellenito. Eso es. Miren nada más. Ok. Bueno, ahora sí nos van a hacer el favor de mostrarnos este rico platillo. A ver, don Santos, si puede sacarlo, por favor. Miren, aquí está. Ya lo están poniendo aquí en esta parte del horno. Este horno es un horno de barro. Es tradicional de aquí de la costa chica y de Guerrero, también se puede decir. Y de leña. Y es este... Se le tiene que poner leña, ¿verdad? Sí. Aparte aquí también hacen pan, ¿verdad? Hacemos pan también. Hacen pan, hacen bolillos. Sí. Bueno, muy bien. Hacen los bollos horneados también. Exactamente. Todo lo que se atraviese puede pasar por este horno, ¿verdad? Hasta el pescado hemos metido. Ándele. A la talla. El pescado a la talla, ya ven. No nada más en Barra Vieja, sino también en Ayutla, ¿verdad? Aquí está, miren. Para los amigos que nos siguen del norte, pues todos los que son de Ayutla se les va a antojar esto, ¿verdad? Así que hagan sus pedidos, ¿verdad? Pero con tiempo, porque esto se acaba. En diciembre. En diciembre. Ahí también nos vendemos por kilo, por medio, por plato. Por marrano entero. Por marrano entero, por medio. Eso. Y ahí pollo también. Eso, ¿no? También pollo hacemos horneados. Pollos horneados. Que también han de estar bien ricos. Igual. Ok. Por aquí ya traen el rellenito. Eso, miren nada más que rico. Pero ahí podemos ver el chicharroncito, ¿verdad? Bien rico. Bueno, a ver si nos pueden servir entonces por... Venden por plato y por kilo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Eso es. Bueno, nos van a servir, por favor, un kilito. A ver, para probarlo. Por acá también tenemos el picadillo, ¿verdad? Que esto también se hace aparte. Esto va acompañando el plato del relleno. Ok. Miren nada más. Bien servidito. Eso, ahí está. Bueno, ahora nos van a servir el picadillo. Eso, miren nada más que rico. Ok. Bueno, miren, ya nos sirvieron aquí un kilito de... el relleno de puerco. Y también nos sirvieron el picadillo, ¿verdad? Este picadillo, ¿de qué lo hacen? Sí. De papas, zanahoria, tomate, plátano, piña, quícharo, pasas... Y carne de manana. Siempre se acompaña así el relleno con su picadillo, ¿verdad? Y así, a grosso modo, pues, ¿cuáles son los ingredientes que llevan? Sí. Llevan comino, clavo, pimienta, orégano, canela, tomillo, oreja o granja. ¿Y qué más? Semilla de cilantro. Semilla de cilantro. ¿Todo eso se mueve? Todo, todo se hace. Con el ajo y mezcolla. Ah, ah, ah. Ya se, se bate todo eso con vinagre. Exacto. Y cebolla y ajo se mueve. Exacto. Y ya se deja con eso reposar con leche. Ah, muy bien. Y miren, vamos a escuchar cómo está de crujiente. Mmm, rindísimo, ¿eh? Qué tanto. A ver, ¿a qué horas lo mete y a qué horas lo saca? Bueno, yo... Sin albur, ¿eh? Meto la carne a las siete de la noche. ¿A las siete? A las siete meto la carne en una charola. Ajá. Ya me levanto como a las doce. A ver si... ¿Cómo va? Ya volviendo. A ver si ya... Se va cociendo. Exacto. Y ahí me vuelvo a contar otro rato. Me levanto más, hago otra vuelta más. Hasta las cuatro de la media. Ah, vaya. Y aquí ustedes, ¿cómo le dicen? Relleno de marrano, relleno de cuche, o cómo? Aquí, ¿cómo le ponemos? Aquí como tenga el primer nombre de la mente. Me recuerda que salga marrano, puerto, cuche, o lo que sea. Muy bien. El chiste de que salga sabroso y que salga de marrano, ¿no? El relleno de marrano. De marrano, sí. El relleno de marrano. De ayutla. Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? De una vez que se les acoje, a ver. Sí. Bueno, ya estamos aquí sentados en la mesa. Nos están haciendo el favor de acompañarnos doña Dio Ema y don Santos. Ellos ya almorzaron, por eso pues. Ya almorzaron. Nada más van a estar aquí platicando. Mientras nosotros probamos este sabroso platillo, ¿no? Sí. Nos trajimos este vinito tinto, este casillero del chamuco, ¿verdad? A ver, vamos a probar el chicharrón, miren. Mmm, qué rico. Sí, claro. El vinito, ¿verdad? El vino que no queda atrás. Oh, no. Aunque es temprano todavía, pero sí queda, ¿verdad? Sí queda. Bueno amigos, nos despedimos desde Ayuta de los Libres Guerrero. Y damos gracias por este platillo tan rico que nos permitieron aquí disfrutar nuestros amigos, doña Dio Ema y don Santos. Gracias don Santos. Sí, también a usted gracias. Gracias, eh. Muy amables, son gente muy amables y hacen un relleno muy, muy rico. Ampliamente recomendado, cinco likes. Bueno, estamos de nuevo aquí en el mercado de Ayutla y como es domingo ya saben que siempre se ponen muchos puestos aquí. Bueno, aquí tenemos los aguacates, miren. ¿Estos aguacates de dónde los traes, amigo? Allá, este, Coxtatlán. También de Coxtatlán, Candelaria. Ajá. Oye, qué bien, eh. Bueno, seguimos nuestro recorrido por el mercado de Ayutla, un mercado tradicional que ya lleva muchos años. El cual está muy concurrido todos los domingos es un punto de reunión para todas las comunidades de Ayutla, que en verdad son muchas comunidades que tiene este municipio de la Costa Chica de Guerrero. ¿Verdad? Bueno, vamos avanzando, avanzándole. Ahí está, ahí está. ¿Quieres queso? Vamos a ver aquí la impuesta de queso. Aquí. Hay lanche también. Un lanche de 10 pesos en la bolsa. ¿Dónde está el lanche? Acá está, ¿verdad? Ahí está, ahí está. A ver, déjenme verlo. Ahí está. El lanche y el queso. ¿De dónde es el queso? ¿De aquí de Ayutla? De aquí de... Crucero de San Antonio. Crucero de San Antonio. Sí, de la entrada. Eso, pues. Saludos. Saludos. Eso. También las empanaditas, miren. Empanadas. De camote. ¿Son de camote morado o de qué son las empanadas? De camote y de leche. De camote y de leche. De camote y de leche. ¿Cómo las de camote? Ahí es la bolsa. A ver, danos una, ¿no? Dicen que son ricas, vamos a ver si es cierto. ¡Eso, Mero! ¡Eso, Mero! ¡Gracias! 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 Por aquí está el queso otra vez. Y a ver, ¿cuánto le damos? ¡Eso, gracias! ¡De todos los precios! ¡De todos los precios y sabores! ¡Ja, ja! ¡Eso, Mero! ¿Qué precio tienen las rosas? ¡60! ¿Y la media docena? ¡30! ¡30! ¡Me da media docena! ¡30! ¡Me da media docena! ¡Suscríbete al canal! ¡Banú, cada vídeo! ¡Letra oloj! ¡var al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.